En el mes de febrero continuará la carnetización a personas en situación de discapacidad que aún no se hayan registrado. Esta caracterización se viene adelantando en el municipio a través del programa de discapacidad. El municipio tiene un coordinador de discapacidad que es Luis Uluaga. Él desde el comienzo de administración ha venido adelantando una caracterización. Nosotros a través de la Secretaría hemos brindado apoyo a través del Hospital Rubén Cruz con el convenio PIC. Allí se han hecho todo ese tema de la caracterización para establecer cuántos discapacitados tenemos en el municipio. Día a día se van llenando y actualizando la base de datos. De igual manera a través del PIC hemos hecho acciones de temas de promoción y prevención para población de discapacidad, para cuidadores de las personas que cuentan hacia las personas de discapacidad. Hemos generado actividades en beneficio del conocimiento de ellos que en relación a la atención a esta población. Nosotros como municipio a través del programa de discapacidad que manejamos en la Secretaría de Bienestar Social y nosotros como Secretaría de Salud estaremos haciendo acompañamiento y vigilancia y pues digamos ayudando en todo un tema que tiene con esta población. ¿Cuándo pueden volverse a acercar para los que no se han caracterizado todavía? Bueno, pues las personas que no han caracterizado a partir de febrero por trámites contractuales, lo que le digo, en la Secretaría de Bienestar Social hay un enlace de discapacidad. El coordinador de discapacidad se le dice de cariño Luisito, Luis Luaga, una persona al cual también está en condición de discapacidad, a él le pueden preguntar y con él se pueden asesorar para que haga todo el tema de la caracterización.